Por culpa del mal comportamiento de algunos turistas, Japón evalúa prohibir el ingreso al barrio de las geishas. Una de las ciudades más turísticas de Japón es Kioto. En Kioto se encuentra el barrio de las geishas. Culturalmente, ellas se consideran como servidoras de las casas de té. Brindan servicios de entretenimiento al mostrar sus bailes y sus tradiciones. Pero algunas personas que desconocen sobre ellas las confunden como si fueran damas de compañía. Y las acosan o fotografían sin respetar sus espacios personales. Por el momento, el gobierno ha permitido solamente el acceso al turismo a las calles principales. Y ha incrementado la seguridad. Mas no se permite a las aledañas donde se encontraban las casas de té más antiguas. Y que mostraban mayores tradiciones. Es muy difícil encontrarlas caminando. Ya que usualmente ingresan directo por puertas o pasajes escondidos. ¿Qué opinas acerca de esta actitud? ¿Conocías sobre el barrio de las geishas? Síguenos para más noticias como esta en Voces TV. Un espacio para todos.